...y la idea de que la mezquita es un edificio identitario, cordobés, andaluz, español, como tú dices, pero en el fondo lo es. ¿O es en toda su dimensión y en todo su significado? Bien, yo creo que lo es y sobre todo me interesa más como proyecto, como futuro de la religión católica, de qué manera arquitectónicamente este edificio tan maravilloso que tenemos en Córdoba, alguien pensaba que había que lo destruido y se está olvidando todo esto. Como a mí me han pedido hablar sobre este tipo de cosas, yo, siendo enterodoso, pues esta es la reflexión que hago al respecto, por lo pronto. Yo, como profesor, entiendo que la memoria se ejercita o se pierde. Entonces, el ejercicio que se está haciendo no va precisamente en recuperar y en mantener y en incrementar la memoria. ...qué podrá pasar. La lógica dice que es tan fuerte que no se podría perder, pero la realidad es lo que hagamos. Yo pienso que en la sociedad de espectáculo en la que lo probemos no está proliferando el estudio que está hablando José Antonio, sino que lo que vamos más al tema de la imagen. Yo decía antes que, y ya esto lo desarrolló Goebbels, repetir una mentira muchas veces se convierte en una verdad. Yo creo que esto que estamos hablando de los folletos, donde ya el término Mequita desaparece, puede haber otro paso más cuando las procesiones de Semana Santa pasen por la catedral. Entonces, yo creo que en la ciudad va a empezar a creerse ese poso. O sea, ya no va a pasar por la Mequita, va a pasar por la catedral. Porque, hombre, ¿qué pasa con las procesiones de Semana Santa pasen por la Mequita? Pues, por el día algo que no encaja. Yo creo que ese mensaje puede calar. Sigo pensando que no va a calar fuera de la ciudad, pero aquí en la ciudad, a ciertos sectores, puede que la gente termine por llamar el edificio catedral. Gracias.